hola a todos amigos de youtube soy raúl x pero bueno hoy os traigo otro gameplay de the get war españa la primera guerra mundial contra el mundo un mod para napoleon total world y hoy estamos en la parte en el capítulo número 12 o 13 no estoy del todo seguro bueno abajo en el título lo pondrá y estábamos aquí a las puertas de francia creo recordar que tome francia puede ser esperan un momento tú vamos a ver creo que recorde creo recordar que tome francia pues nada pensé que ya había tomado francia pero será una equivocación mía vale ahora tengo tengo que pasar turno pero ahora tengo el volumen muy bajo ahora vale la gloria nos aguarda por supuesto así mejor vale me ha dejado moverme un poco esperar un momento e e e e opción songs vale la música no efect un poco entonces voy a bajar aquí ahora ahora me gusta más vale pues pasamos turno es verdad acabemos aquí a exporta de francia ya la tomaremos te quieres mover para que es parado hijo mío aunque bueno esas tropas casi me vendrán mejor en el frente de francia pero bueno la verdad es que está el mapa muy curioso e interesante creo que ya no sé por qué coño tarda tanto y no sé por qué coño tarda tanto Rusia, mueve Rusia Vale, sobre las duraciones de los vídeos ¿Algunas? Mira, Italia quiere la paz Le voy a dar una, le haré una contraoferta Esta tecnología no la quiero para nada Y entonces, le voy a pedir Roma, ¿dónde está? Ah, coño, Roma es mía Nada, eh... Vamos a aceptar Vale, ya... Me imagino que... Que habrá aceptado y que ya somos... Aliados, ha aceptado porque ve que no tiene nada que hacer Pero en breve le volveré a atacar Quiero... Ahí están los alemanes Que vayan acabando con mis enemigos Serbia también quiere la paz Este es un vídeo de paz, ¿o qué? Vale, si no hay más remedio Atacaremos Me suena mucho de haber jugado esta batalla Pero bueno Antonio Pinto contra Klau Ambos Moncey Bueno, eh... Quiero deciros Que luego replegaré mis tropas Ahí... Ajuntaré mis tropas Es decir, las reagruparé En Francia Y ya veremos Ya que después de esto... Que te calles Ya que después de esto... Sí, esta batalla ya la he jugado Se ve que no se guardaría Pues vamos a ver Aunque vamos a cambiar de estrategia ¿Qué coño dice? A mí me lo dice el cristiano No me entero Estas tropas aquí El general no quiero que me lo mate Aquí lo vamos a poner Motivando a la artillería Pues claro que lucha esta batalla Ah, creo que aunque la gané No... No gané Es decir, no tomé Francia O que no se ha guardado También... Es otra posibilidad Tan válida como las anteriores Les voy a ordenar Y guardar las distancias Con el enemigo La verdad es que no es necesario ¡Ay, mierda! Bueno, por aquí ya hay fuego Pero voy a provocar que ellos me ataquen Si quieren Bueno, por aquí ya ha habido fuego Y como esta batalla ya repé Del capítulo anterior Ya me veré después del capítulo anterior A ver Mi artillería Vamos a ver si es capaz de De matar aquí A su general Ahora le voy a ordenar que ataque Y vamos a observar A ver La verdad es que es una artillería Con mucha reputación Mirad Ahí cae en el bosque Ya se han dado cuenta Que lo va a intentar Buah, esto No, 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 no Alto el fuego Alto el fuego Entre otras cosas Porque Me están matando los míos Y eso Baja la moral Un gobo Bueno Y esos agujeros No pasa nada Aunque si moviéramos La artillería La artillería La pusiéramos Justo aquí Ya que nadie está dispuesto a atacar La artillería es Ah, vale Esas tropas Se huyen Realmente Lenta ¿Qué? Ya puedo Ya suponéis Y desde ahí Podré usar la artillería Bueno Bueno Cuando llegue Sin Necesidad De De matar A los míos Bueno Si llega Antes de Que gane ¿Por qué? Porque Tácticamente Estoy mejor Aquí hay alguna tropa Que Está empezando A perder La moral Así que Correr general Noa Todo esto Veis Estos puntos Que parpadean Aquí Están empezando A perder Moral Entonces Nos vamos A poner Aquí Y Ya Los puntos Bueno Parpadean Igual Pero Mientras No pierdan Moral Solo queda Eso Caballería 140 24 Vale Bueno Los franceses La verdad Es que Teóricamente No se querían Deshacer de la caballería Caballería Que En un pasado Era muy buena Pero que Ya en esta guerra Ya se desmostró Que no Porque una carga Contra la caballería Es bestial Vale Victoria Heroica Pero creo que Aún así No hemos tomado Francia Puede ser que La vez anterior Pasara lo mismo Que gané Pero Hurra 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 ¿Veis Lo que digo yo? Vale Son dos hombres Les ordenaría Que De hecho Les voy a ordenar Que huyan Este quien es ¿Qué es? Bueno Bueno Las reglas de este espacio Pueden llevar a más demandas ¿Dónde exactamente Puedes sacar la línea? bueno en italia hay de esto de trabajadores vale arma infraestructura que pronto va a ser mi hijo de españa su servicio señor vale a ti te quiero aquí por tu honor y por la paz y este aquí a las puertas también vale ya somos más aunque bueno es guardia civil que la de la ciudad en parís para mantener el orden buenos días y esto ya en ese siguiente turno a ver qué es lo que vale no estoy en guerra con francia serbia también estoy en paz esto es lo malo de estar en paz con los países y aquí tengo un ejército muy bonito muy 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 bonito con muchos cañones pero por aquí tenía otro que también este es el de los cañones voy a mejorar la infraestructura ah ya la estaba mejorando y ya se está reparando vamos a mejorar eso que vean que con los españoles es progreso y mejora todo que quieran que yo tome que me prefieran a mí antes que su antiguo país alemania va muy bien alemania va muy bien rusia se está quedando en nada y hasta hungría va a ser un país de mierda está está pillando fuerte ya es más que rusia y aquí bueno es vale me da igual aquí estos alemanes no sé qué en qué puedo ayudarle amigo tampoco puedo atacar aunque realmente no me interesa romperle esto porque será mío las minas tendré que reparar pero el problema es que cuando acabe con parís salgan rebeldes franceses por todas partes ya toma aunque bueno ya alemania se encargó un poco de esos rebeldes pero bueno vamos a pasar del turno ya no hay nada que hacer yo sabía que tarde o temprano francia sería mía pensé que sería más tarde y a lo mejor tardábamos unos 20 capítulos en conquistarla pero si todo va bien y si dios quiere en este capítulo estará conquistado nuestra hungría me da miedo pero miedo 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 es que fijaros en el mapa todo lo que tiene verdadero miedo paz con francia jejejej que quieren la paz al igual le voy a dar yo ahora la paja después de unos cuantos turnos la tendrá Lo raro es que no me hayan atacado Bueno, es que ya somos más Italia Vale, los Alemanes ahí se ven que se han puesto Para ayudarme Ahí está Bueno, este ejército va a morir Pero va a morir por su patria Así que va a morir por una noble causa Y vamos a atacarlo José Coronado, defensor Que somos nosotros Contra Emery Merrill El apellido extrajero Si hay que ciudad Podemos refugiarlo en la ciudad O en el bosque O aquí en esta ciudad Aquí hay alguna casa Para tomar 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 Esta Mantenga la posición Y todo ese rollo Vale, aquí es Donde haremos El mayor daño Posible Antes de que me maten Y como no tienen Misiles O también podríamos Vamos A esta otra No, me gusta más Esta Además Los caballos A lo mejor Me alcanzan Pero claro La otra Estaría Llena Rápido 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 Antes de que lleguen Ir corriendo Correr Tienen que esperar A que salgan Todos Prefiero la otra Porque al ser más pequeña Estará mejor cubierta Rápido Rápido Salir Aunque ya están aquí Así que Mejor vayamos aquí Y correr Correr Que Vale Ha sido una Tontería Lo que he hecho Vale Ya empezamos A disparar Por lo menos Mataremos Todo lo que podamos Antes de morir Y tampoco Al estar rodeado No tendrán huida Así que Lucharán hasta el final Hasta la muerte Y no huirán Como cobardes Pero estamos juntos Yo pondría Dos o tres Como mucho De la ventana Disparan Salen Entran otros Disparan Salen Entre otros En el momento Que decían Intacar el cuerpo A cuerpo Es cuando Estén Unos perdidos Y con Cuatro unidades Ya les basta En verdad Para matarnos Pero Realmente Me da Esto No sé Qué coño Hacen Ahí Oh De puta madre Nos hemos quedado A subgeneral Vale Genial Vaya paliza Le estamos dando Le estamos dando Mierda Me acabo de dar cuenta Que tengo la pantalla Del iPhone Rota Así que No lo cantaré Aquí Está templado Mañana Domingo Me compraré Uno de Mercadillo Y a lo mejor Subo un tutorial Vale Estos también La verdad Es que Si muriéramos Ya Hubiera merecido La pena Ya hemos matado Más bajas Hemos matado A muchas más personas De hombres Tengo Y empiezan A huir No me lo creo Bueno Cuando esto Llegue abajo Se habrán quedado Sin munición Y entonces Le daré La orden De Sálvese Quien pueda Y algunas tropas Se empiezan A huir Joder Vale Vamos a poner Cámara rápida Es que fijaros La posibilidad Que tengo Que Si desde aquí Vais perdiendo Hombre Bueno Poco a poco Poco a poco Roma No se construyó En un día Estos que no tienen Cojones A hacer Es que Claro Al estar más alto Tengo Un pelín Más de alcance Si tuviera Alguna unidad De fusiles De francotirador Ya sería La polla Aquí ¿Verdad? ¿Os imagináis Tener 500 hombres De francotirador? Ganaríamos ¿Ves? Para evitar Que te hagan Esto Lo suyo Llevan una artillería Porque te pones A pegar El bazocazo Y Hundes El edificio Y a tomar Por culo O salen Cagando Leches O todos Muertos Pero aquí Estos van Cayendo Poco a poco Y también Soy consciente De que no voy a ganar Porque no tengo Munición Para todos Y además Hay veces Que al enemigo Le gusta mucho Quedarse quieto Y o vas tú A por él O no se mueve Que es lo que me parece Que va a pasar Vale Esto os parece Que Van muy poco a poco Moviéndose Intenta Intenta llegar Al punto Que me pueden Disparar Sin que yo Les pueda Disparar A ellos ¿Ves? ¿Ves? Muy bien Pero muy poco Me encanta De verdad El humo Que hace Este Es decir Dan un paso Se quedan quietos Dan otro paso Se quedan quietos Y siguen gritando Como animales Mira aquí Que glorioso Nuestro El ejército español El problema Este edificio Que no está Completo Y ese Si que lo Vieras Vale Ya han entrado Al tiro Ya empiezan A caer Ahí Que bonita Tapa Todos atravesando Paredes O pasan más Bueno Vamos a pasar Rápido Porque ya Es cuestión De tiempo Que los nuestros Ganen Es que hemos ganado Ya Ahí ganen Pierdan Pero ya sabéis No se trata De ganar Se trata De hacerle El mayor Daño posible Con este enemigo Podemos jugar Al desgaste Perfectamente Y van a perder Y van a perder Ellos Que están Recibiendo Y es eso Y es eso Que como yo Les puedo dar Y ellos A mi no Pues Yo si por ahí Me pondría En esta colina Pero no con una Sino Rodelearía Una, dos, tres Y cuatro Y entraría Cuerpo a cuerpo Y a ver Quien gana Aunque estoy mirando Las posibles salidas Y que la única Forma de salir Es por aquí Y podrían huir Cagando leches Por ahí No porque Me pillaría Esta unidad Y me O salir por así Y dar la vuelta Vale Se han acercado Demasiado Aunque ponga Que si este Me alcance Al estar en mi edificio Creo que es el doble El triple Vamos a pasar Cámara rápida Porque esto Se os va a hacer Aburrido Y a mi también Pero claro Si hubiera jugado Automático La IA No hubiera hecho esto Me hubiera puesto En línea recta A batallar Contra todo Y me hubieran pegado Una follada Que hubiera matado Dos o tres Como mucho Antes de que se cargaran A mis hombres Por eso Cuando estás En inferioridad Numérica Lo mejor es Jugar tú mismo Porque la máquina No lo va a hacer bien Vas a jugar Igual de inteligente Que el ejército Enemigo Y el enemigo Ya que son Muchos más Van a ganar Y vas a matar Muy poco Y yo lo que Lo que quiero Con esta Mi pretensión Aparte de que Se han acercado A mí Y luego Los voy a atacar Con los cañones Lo que pretendo Es decir Ahora lo veréis En el mini mapa Lo que pretendo Es desgastarlos Porque Bueno Es que mirad Ya los que son De 250 Y si ganáramos Ya sería La polla Bueno No creo Que vayamos A ganar Porque Entonces Se podrían ir Estos se están acercando Por el otro lado A ver Por aquí Tengo alguna Ventana Si 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 Lástima Que aquí no haya Ventana Bueno Si hay una Pero Dos Una Porque Una Dos Tres Cuatro Ventanas Y puede ser Que esta Cinco No Pero Estas no llegan Por aquí Nada más Esta ventana Creo Porque Las de abajo Si os fijáis De aquí Las de abajo Así Si Que dispara Y mirar aquí Es que Ya Ha merecido La pena Mierda Ganan Bueno Eso en verdad Es mejor Porque Ahora Tardará más En huir Por lo que Podré matar A más hombres Y como ellos No me tienen Al tiro Tendrían que estar En esta línea Más o menos Y esto Aquí De espalda Ah Están corriendo Hacia atrás Es decir Están yendo Hacia ahí Les habré Mata a alguno Y le habrán De a la hora Es que mirar Nos hemos fundido A su caballería Al igual que nos vamos A fundir A estos Y a todos Los demás Es cuando empieza A haber tanques Por aquí Es fuera coñas Ahí En este juego Contra este país No Porque está muy debilitado Pero seguro Pero seguro Que cuando Vayamos Contra Alemania Veremos Tanques A patadas Porque los hay Y como no tengas Artillería O tanques O antitanques Estás Folladísimo Estás Perdido Me molaría Hacer una batalla Tanques contra tanques Ahí En plan World of Tanks Esto suye Y ahora es Cuestión De pasar La cámara rápida 0% De daño Ole De verdad Vale Voy a darle Un par de minutos De margen Si veo Que no se acerca Nadie Vamos a irnos Ya han matado Bastantes Y Y además Que es suficiente El daño Que ha causado Ya ha merecido La pena Y si estuviera yo Pues vale Estos se van acercando Nada Es decir Si fuera yo El que juega No Yo solo Me da igual Tirarme aquí 5 horas Y irme a hacer Otras cosas Y ya está Pero Como lo estáis viendo No quiero que Todo el gameplay Sea En una simple Batalla Venga Es que Lo que Están haciendo Unas simple Unidades Bestial Molaría que hubiera Más velocidades De Esta es Play For Why Fast For Why Y que pusieran Very Fast For Why Eso sería La Que fuera El doble De esto De rápidos Porque Esta batalla Ya se empieza A hacer Aburrida Tendrá que haberle Puesto Un límite De tiempo De 60 Minutos Es que se van Acercar más Pero Acercar más tropas Y ir acercando Otra tropa Así Así van a perder Es que Mirar 106 5 4 3 Otra más Acerca más rápido Van a perder Es que se pongan Aquí debajo De esta columna Se queden agachados Eso sería mucho Suponer Ya otro Unidad De 150 Y de 250 Que nos Cepillamos Fijaros Ya veréis Cuanto Tarda Cuanto más Tienen que morir Ya nos hemos Matado A 190 Ya nos hemos Matado Más de 200 Es que Así no van A hacer Nada Tácticamente Estoy en una Posición superior No hagáis eso Porque vais a morir Todo Es que Ya van a quedar Cuatro gatos Y nos quedan 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Unidades Haciendo lo mismo Todo el rato La verdad es que Si van así Hasta podríamos Llegar a ganar No Y no por una Simple cosa Porque ya tenemos Ya nos hemos Fulio La mitad De munición En esta Batalla Este tipo De batallas Me recuerda A los tercios Como pocos hombres Que perdían Hacía Muchas cosas Contra grandes Es que mirad Yo soy Uno de estos 14 Y me voy Corriendo Pero No hacía Mía Que a ellos Me tumbo Aquí O detrás De este Troco Y empieza A disparar A matar O me O huyo Que más da Aunque a lo mejor Porque estos Que fallan Otra forma Para atraer Municiones Para la orden Del auto El fuego Que se acerquen Más Y ya Si que disparar Pero entonces Me podrían Disparar Ellos Aunque ahora mismo Me hace más falta Munición Que soldados Ya solo quedan Cinco Bueno pues Otro escuadrón Que nos hemos Cepillado Cuantos Han quedado Vivos Tres Al final Es que La hostia Y estos Se van Acercando Acercaro Acercaro Me va a morir Todo Totos Vale En verano Venga Que es para hoy Todo pone Que se está Moviendo Pero lo único Que va a moverse Son estos Toma Asustan Que Yo mientras No se ponga Nadie Aquí delante Para que luego Pueda Huir Por aquí Bueno Luego les ordenaré La simple orden De retirada Lo malo es que A ver Según Como Se muevan Espero que no Vaya Los míos A huir Así Bueno Aunque tampoco Me queda Caballería Bueno Menos mal Que lo he hecho Aquí Porque si lo Llegamos a hacer Aquí Nos acaba La partida Esta En la vida Venga Venga A atacar Incluso estoy Por editar El vídeo Y pasar Todo esto A cámara Rápida Es decir Más rápido De lo que Rápido Que estoy Jugando Yo esto Pasito A pasito Pasito A pasito No vaya A ser Que me vaya Pegado Una jarta De tanto Caminar Que coño Correr Van acojonados Mejor Vamos Lector Así Unos Segundos Que ganamos De vida Más Y esto Nada Aquí Como Si Nada Vosotros Decid Que Si Eh Dejamos Morir A vuestros Compañeros Ya nos queda El doble Que solo Hemos gastado La mitad De munición Tócate los huevos Tócate los huevos Venga Que la gente Se aburre Estos son los que Me van a tocar Los huevos Y se van Van a quedar Aquí Van a impedir Luego Que huya Bueno Esta es De verdad Una de las batallas Más Aburridas Más aburridas Vale Aquí Ya empieza A caer Hombres Al igual Que a bajar Nuestro nivel De munición Ahora fijaros Como van perdiendo Dice Infantería Hall Tercer regimiento De rifle Infantería El Terce Que no se Como coño No ganan Experiencia Los míos Después de Todo lo que Están matando Pero bueno Héroica Victoria No me lo De verdad Es que No me lo esperaba Para nada Pensaba Perder Es que Mirar Que gran partida Hemos desplegado 150 El enemigo 3340 Hemos ganado Hemos perdido 0 hombres Y ellos han perdido 1474 Es decir 250 hombres Han matado 1474 Enemigos Y no ha muerto Ni uno No solo De lo nuestro De verdad Ojalá Todas las partidas Van así Un poco aburrida Pero no te vayas Para allá Vale Este ejército Es un gran En el culo El cual No me voy a sacar Y bueno Me da igual Esto es una puta granja Vale Vamos a mandar Y este Ya sé Ya sé que eres un verdadero De España Después de todo Lo que has hecho A reponer Y conseguir Muchas balas Y en el siguiente Turno Estos van a morir Ya Que empiezan a ser Una molestia Cuantos turnos Cuatro turnos Para la rendición Como no estoy En guerra Con muchos países Esto es Intenta tomar Este país A la fuerza Para tener algo Esta capital Porque es que Después de esto No les va a quedar Nada Vale Pasamos Y ahí llega Otra tropa más Otra tropa más De esa Rusia Rusia Pero le estoy quedando Nada La de pasta Que podrían tener Con todos los territorios Que tienen No sé como Son tan pobres Porque no tienen Nada En la mitad De terreno De sobran Tierra A patada Ahí El metro cuadrado Sobre todo En aquella época Estaba tirado De paz John A La guerra Contra Italia Pues lo siento Mucho Pero no va a ser Posible Porque No quiero unirme A la guerra Con Italia Me da igual Un pago De mierda Y no quiero Que te unas A la guerra Contra Francia Lo siento mucho Amigos Míos Tú lo que Realmente Querías Era robarme París Rebelliones De Vale 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 Qué hijos De Puta Dime que me Alcance Vale Llega 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 Dinero fácil, fácil Yo te lo cuento Te lo no sé Que Autoresolver Vale Es que era algo lógico Y esto le vamos a Para tocar los huevos Al igual que ellos Les gusta tocarme Los huevos A mi también me gusta tocárselos A los que a mi me los tocan España, España Vale, vamos a Ender turno Porque realmente Lo único que podemos hacer es pasar turno Y esperar A ver Que pasa Por lo menos durante 4 turnos Luego Intentaré tomar Londres Aunque económicamente al final Llegaremos al millón Es que vamos Genial de economía Genial No, lo siguiente Me acuerdo Cuando estábamos En la rueda más absoluta Y iríamos con lo que nos quedaba De ejército Porque nuestro ejército Iba cada vez a menos Que Es que Es que Eso que es El dinero que te di yo hace tiempo Cuando quería las paces contigo Y me ibas jodiendo los barquitos O que No quiero Que no quiero La paz No quiero paz Quiero guerra Guerra G.W.E.R.R.A. Guerra Estos quienes son Los putos Alemanes Ah Ya se me vale no se van a tomar con la suya es decir este que país es Serbia, vale es decir le vamos a declarar Rusia, me imagino que vale, he perdido el tratado comercial me da igual autorresolver batalla los oleanos son nuestros ¿por qué? ¿por qué? pacific ocupatio ¿por qué? porque he visto ya que los alemanes ah no coño estos son los italianos y que coño hacían los putos italianos pasando mil Roma no va a ser vuestra cabrones no voy a mandar tropas de estas de mierda pues claro que harás lo que yo diga vale vale oh mierda la he cagado la he cagado pensé que eran los putos de estos bueno tengo cañones y ellos tienen alguna mierdecilla pasamos turno pensé que eran los alemanes y digo ya se me están adelantando es decir somos aliados pero por lo menos por mi parte hay una cierta rivalidad por superarlo es decir al ser mis aliados no quiero que tomen el mundo quiero tomarlo yo dios mío cuánta pasta tengo cuánta pastuqui patuqui patuqui que tengo yo pero en parte va bien tener tanta pasta es que está la red del nico y la del pobre contra más tiene contra más dinero tiene más ganas y contra menos tiene más pierde parece que es ley de vida y también se aplica a los videojuegos sonría que tarda un huevo intentaremos ponerle el remedio pero porque como próximo objetivo hasta un día la cuestión es los alemanes los alemanes aunque con astro un día también mirar después de francia voy a intentar tomar italia y después de italia voy a intentar tomar a italia todo roma y después inglaterra después ya sí que iré a por astro un día después alemania después rusia y luego contra los países menores sin importancia ninguna claro que hacéis huelgas qué cabrones han tomado serbia bueno al final me la ha robado serbia por eso aunque este ejercito lo voy vaya con dios tiene que sobrevivir ¿sabes lo que tengo que hacer ahora? esto es lo malo que somos tres contra sí señor ¿cómo va a ser de locos? que me ha jodido esto me hemos perdido roma bueno naples y esto lo vamos a tomar vamos a finalizar turno espero que serbia no se me vuelva a adelantar sino ya sí que le tomamos la guerra y a tomar por culo los serbios pero antes de los serbios me gustaría acabar con los ingleses siempre que se tenía manía no sé por qué los ingleses y los americanos nunca me han caído bien así que vamos a acabar con ellos lo antes posible aunque seguro que de este capítulo no pasa que no tomemos francia venga venga puto astro hungría quieres terminar turno de una vez tarda más ellos en mover que yo no 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 sabe no 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 bueno pues tómate tu turno tu tiempo estos son los tardones Bueno, ya sabes lo que a veces pasa con los imperios que crecen muy rápido Que al igual que crecen rápido, desaparecen rápido De la noche a la mañana puede surgir un imperio Y de la noche a la mañana puede desaparecer ese mismo imperio Entonces... Vosotros tenéis los días contados La verdad es que debería por mi economía pensar en el futuro Buscarme socios comerciales Porque la verdad es que hacen huevo que no comercio con nadie Sí, creo que no comercio, si no quiero... No busco socios Tengo... Los alemanes Otomán en Pérez Y Under King No, lo siento Es que no me voy a unir aún a la guerra contra ellos Vosotros no tenéis nada mejor que hacer, pero yo aún no Pero me parece bien que ya estén pensando unirse a la guerra contra los ingleses La guerra contra los ingles es unir Lo que falló en esta región Como las ordenes bajas han convertido demasiado desfavorizadas París Tienes que deshacerse A la guerra contra los ingles de la plata O sea... mira iba a ocuparla pacíficamente claro son 68.000 68.000 que por una parte no me sirven de nada vale ahora nos encargaremos de parís en el corazón y la faca en la mano vaya con dios por lo menos tenemos naples pero bueno a mí lo que me importa es esto tachan tachan mis mapas cada vez son más grandes y tranquilos ya me uniré en guerra ya me uniré en guerra con ellos reclutamiento vamos a reclutar estas son las más caras por lo cual con otra más caro mejor con 4 bueno por ocho ya será suficiente podríamos reclutar la estructura vamos a mejorarlo construcción reparar 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 esto mejor reclutamiento nada la estructura vale por aquí que otras cosas esto y en nueve turnos seguiremos vale por aquí creo recordar que había alguna que otra mina aparte de estas mierda esto que es aunque aquí si lo tiro a lo mejor un turno dios vale 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 bueno son dos ejércitos de mierda son dos ejércitos de mierda mira como no quiero que estén dando por culo vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente si que despiad hola la noche es mi aliada mira a este la vamos a mandar a este no puede la noche es tu aliada me parece genial tienes tu destino claro todos tenéis vuestro destino y además que no quiero tropecitas aviones aquí la vamos aunque no sirva para mucho otra aquí vamos a ver serbia a eso es a eso es el equipo es que con la extra es que desde aquí podemos ir ya directamente a francia y aquí porque no tengo buena infraestructura que si no vamos a mandarlo a tomar por culo me no me gusta su foto te filtrará dentro de un millón de años pero eso sí vamos a desplegar nuestras avioncitas señoría como que señoría mi señor me gusta más y bueno ya por ahora está bien aviones 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 ahora se ha reclutado eso no sé dónde se ha construido una base militar en madrid o sea estado nueva gente vale pues ostia ya por fin puedo reclutar aquí ¿sabéis qué? o sea es que 6 turnos nada más construcción eso lo vamos a mejorar y vamos a reclutar aquí estos 4 5 6 7 8 9 10 todos en 6 turnos y vamos desde aquí los vamos a mandar hasta aquí que es el puerto más cercano creo yo y aquí vamos a reclutar no puedo estas naves que son cargo ships una vez bueno aquí voy a probar una cosa y voy a poner aquí esto vale vale eso está muy bien yo me acuerdo bueno voy a hacerle una oferta franca francia francia aquí está se ha quedado en esto esto no y por qué les pone mayor y a mí me dejan en menor españa si soy bueno bueno rusia mis aliados jejeje vale no así francia negotación no regalo paz le voy a ofrecer mira dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil ocho mil nueve mil diez mil por a cambio de la paz a cambio de la paz vale vale ya no estamos en guerra vale y esto lo he hecho para evitar que los putos rebeldes están chuten estén dando por culo y francia y francia ya es mía y cuáles me queda me acuerdo que cuando creó un ejército todo 8 no no esta no es tú vete aquí aquí es donde está vamos a ordenar por lo menos por lo menos otro más para aquí lo tiene lo tiene amigo mío espero que no me lo jodan una va el reclutamiento es decir necesito algo 11 turnos es luego mínimo tengo que llegar seguros hasta aquí porque les voy a declarar la guerra pero cuando esté preparado no ya voy a atacar a los mis aliados y bueno así que estoy en guerra con estos vale astro un día tiene algo que me interese bueno a ti te quería contratar un general pero paso el que más me interesa es este pero ese va a ser el general que hagamos aquí en la capital espera este lo vamos a mandar a tomar por culo por ejemplo aquí vaya con dios vaya con dios venga a ver con dios entonces ah coño si no tengo ejército no puedo lo bueno es que puedo mandar un ejército como si nada con la venganza en el corazón y la faca en la mano es decir y en un hombre por algo este 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 Mónica más uno más no sé qué más no sé cuánto es un general superior y este es un general de los buenos este es un general de los que dicen este sí que se merece ese general y no las mierdas que hay como generales y bueno visto lo visto chicos hemos conseguido francia que era el objetivo principal de hoy voy a intentar hacer las paces con este país de mierda astro hungría a estos tecnologías vamos a ver se está construyendo vale y la universidad de salamanca que ya está investigando entonces nada relaciones diplomáticas astro hungría dios la de terreno que tienen no 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 quiero además es aliado del imperio otomano y de alemania así que pasaste a cambio de pagamento le voy a ofrecer un pago de un poco bastante dios normal que sean tantos tendrán un pastizal que te cagas después de hacer negocios con todos estos países aquí están por lo menos en la mitad de países del juego también tienen muchos enemigos 10.000 esta alianza me va a esta paz me va a costar cara a ver a ver vale ya estamos en paz no de momento no quiero estar en paz con ellos ahí en guerra por selvia próximamente puede ser que sí y a ver ottoman imperi mira me voy a le da a abrir bueno esto es francia vale a decir la francia 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 vale hay más pros que en contra pero están furiosos por la ocupación y eso lo veo lógico porque al no haber tropas no hay presión así que estas tropas las vamos a dejar aquí y así hay presión y baja a los grados de incontento protestantes me cago en la puta eso no me hace ni gracia eh ah vale eso ya no es mío españa es católica así que ahí vamos a construir una iglesia es decir merece la pena bueno vamos a pasar el último turno que pasamos hoy vamos a ver vamos a ver Gracias. Vale, esto cada vez tarda más. Ahora. No, ya empezamos. De verdad, ¿en qué hora? Buf, quería tomarle la región esa, pero bueno. Lo voy a hacer solo para que no den por culo con los barcos. Hermana Empire. Hermanastadt. Hermanaisma. Hermana Kang. Como que hay huelga en España Más en Madrid Bueno, eh, ¿sabéis qué os digo? Madrid se lo ha ganado Es decir Le vamos a... Cultura diferente, ya sé que las culturas diferentes es una mierda Y que no es mal que a la población le moleste A mí también me molesta que haya gente de otras culturas Pero... No sé qué he podido hacer para evitarlo En otros juegos sí que se podía matar En algún que otro juego que he jugado Pero no Vale, aquí Puedo construir lo que yo quiera Y esto que es Laging Camps Bueno, eso no sé qué coño es Aquí hay una mina que no la estaba reparando No sé por qué el oro es muy bueno Me gusta mucho el oro Aquí tengo un pequeño puerto El cual El cual Podría construir Barcos de transporte Los básicos Esto cuesta también un pastizal, es lo que... Mi economía es... Mi economía es... Tanta... Porque tengo pocos barcos Y soldados De estos Pero bueno Yo... Prefiero tirarme un poco Unos cuantos turnos Sin hacer nada Antes que Con ejército del rápido Prefiero profesional Que... Podría construir guardia civil Pero ya es lo que he dicho No me... Vale Espérate A que dentro de 5, 6, 7... Yo creo que en unos 8 turnos Atacaremos Voy a mirar Una cosa Que me gustaría No... Aquí Si... Si acabo el objetivo este Ya... Habré ganado Así que... No voy a ir a por... Smash Creo que voy a hacer una locura Y le voy a declarar La guerra a Alemania Aunque si hago esto Ya gano No porque queda esto Que no se que coño No se que detesto Y prestigio Eh... Este es... Alemán Astrungría Rusia Francia Italia No se que... Y el mío ¿Dónde está? Bueno... Como podéis ver... Alemania es el más grande El mío ni siquiera sale en el mapa Pero que tengamos... Poco tenemos mucho Y bueno... Eh... Eh... No... Esto no era lo que quería Mirar... Esto es... Vale... Tampoco es tanto Género 34.000 por turno Prestigio Rango moderado Políticas Aquí directamente No hay impuestos Madrid es la capital Normal que no... Que vivan bien Aunque si bajamos... Los nobles se cabrean Y a los pobres si que se cabrea Toto Y si bajamos a los ricos Y subimos a los pobres Pero... Si... Así es como estaba Entonces... Si subimos... 40... Así no hay... Creo que lo vamos a subir un poco... O no... Aquí es donde están más... Enfadados... Pero bueno... Habla de presión militar... Pues... No va a pasar nada... Me gustaría poder construir... Esto no puedo mejorar... Por ahora... Aquí hay algo... De los alemanes... Y si declarada la guerra en el próximo... No sé qué hacer... Bueno chicos... Hasta aquí el gameplay de hoy... Si os ha gustado... Dejar un like... Suscribiros... Y nos vemos... Esto es redonde... Ah vale... Porque es las... Bueno... Lo dicho... Hasta aquí el gameplay de hoy... Si os ha gustado... Darle like... Suscribiros... Compartir... Tenéis muchos más vídeos de esta serie... Y... Hasta la próxima... Adiós...